Quiero transmitir que el conflicto que se había producido en la provincia de La Rioja está en proceso de resolución por parte de sus autoridades. Me he comunicado anoche con el gobernador Meder Herrera y está suscribiendo el acuerdo correspondiente con el ministro de Gobierno de manera tal de que el conflicto en la provincia de La Rioja está en vías de resolución inmediata. También hemos recibido la comunicación del gobernador José Manuel de la Sota y que en el marco del artículo 23 y 24 de la ley 24.059 modificatorias, esto es de seguridad interior, ha tenido un requerimiento para contar con el respaldo de agentes de Gendarmería Nacional. En consecuencia, a través del Secretario de Seguridad, Sergio Berni, se han generado las condiciones para el traslado de miembros de la Gendarmería Nacional y esto a través de una comunicación telefónica que he tenido con el gobernador José Manuel de la Sota, inclusive la última conversación telefónica vía mensaje de texto fue a las 2.09 de la mañana, lo mismo que la comunicación que he tenido con el gobernador Meder Herrera tipo 1.29 de la mañana. O sea que, en definitiva, lo que quiero transmitir es que mediante un exhaustivo proceso de monitoreo con cada una de las jurisdicciones provinciales de sus gobernadores, hemos podido ir resolviendo los problemas que se habían presentado. Estas son acciones con una estrategia planificada por grupos determinados que deben someterse luego a los procesos judiciales, eso ocurrió en el 2011 después de un triunfo contundente en las elecciones por parte de la Presidenta de Cristina Fernández de Kirchner del 54%, ocurrió en diciembre del 2012, a mí me tocó experimentarlo como gobernador de la provincia del Chaco, ocurre hoy de manera que nosotros tenemos una acción preventiva y planificada para evitar cualquier efecto, obviamente, contagio y de acción deliberada de estos grupos. Quiero transmitir las condolencias enviadas por la Presidenta de la Nación a la familia, al pueblo de Sudáfrica y a su Presidente por vía de Cancillería expresando nuestras más sinceras condolencias por la muerte de un gran líder político como ha sido Nelson Mandela.